¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me avergüenzas? Ella no debería abrazarte de esa forma Pinar, ¿qué tienes en la cabeza? Actúas como una niña ¿Cuándo te volviste tan amigo de ella? Contesta tu teléfono y se cuelga de tu cuello Pinar, ¿de qué estás hablando? Nilufer es la hermana de Gokan Es casi como mi hermana Me pregunto si ella piensa igual Pinar Discúlpeme Sí, dígame Es un regalo para usted De verdad es un idiota Sí, dime Pinar Está bien, es verdad Reaccioné mal Pero no pude evitar ponerme celosa No pude evitar ponerme celosa No pude evitar ponerme celosa